Amiga mía Amiga que me ha confesado entre copas Es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloquece con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escuchar de nombrarle Ay amiga mía lo sé y él también Amiga mía no sé Qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Con la libertad que es lo que a él le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona, amiga mía Amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Amiga mía, amiga mía Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía Amiga mía Por fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Amiga mía Amiga mía Amiga mía, lo sé si lo vives por él Que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Amiga mía, lo sé si qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Con la libertad que es lo que a la hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas No quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las dos días Amiga mía 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 Yo al fin aprendo Hablar sin tener que dar tantos rodeos Amiga mía Gracias por ver el video.